bienvenidos a saber programas hoy a un nuevo vídeo de novedades al final me voy a acabar acostumbrando a este formato como os comenté no tendríamos una única novedad hace una semana os informé de la nueva creación del canal saber programas imagen pero quedaban aún más novedades os adelanto que la siguiente novedad tampoco es una de las opciones más votadas en la encuesta que publicamos y es que tenemos nueva profesora en el equipo de saber programas se llama ana es ingeniera en diseño industrial y desarrollo de producto es experta en manejo de programas de edición de imagen y vídeo y también maneja otros muchos programas yo estoy muy contenta de que forme parte de nuestro equipo ahora seremos dos personas creando tutoriales lo que nos va a permitir subir mucho más contenido la esencia de los canales va a ser la misma crear tutoriales claros y concisos sobre diferentes programas informáticos si os pido que acojáis a ana con los brazos abiertos porque como ya sabéis cuando se empieza algo nuevo siempre da un poquito de vértigo y no está mal que la apoyéis en sus primeros vídeos hoy mismo publicamos su primer vídeo en saber programas imagen pero muy pronto podréis ver algún tutorial suyo también en saber programas así que ya os he desvelado dos novedades nuevo canal de tutoriales nueva profesora también vendrán tutoriales de nuevos programas y me queda una novedad más por contaros que espero poder compartirla esta misma semana así que estad atentos